We do it, Spice, 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 Spice Tengo un par de cazadores que no se alejan, ey, conmigo se despegan Ellos tiran, no boxean, los ven y se bloquean Cuidao que también no te vean, cuidao que la calle está fea Están bajando un par de cosas y nos frontean Tengo un par de cazadores que no se alejan, ey, conmigo se despegan Ellos tiran, no boxean, los ven y se bloquean Cuidao que también no te vean, cuidao que la calle está fea Están bajando un par de cosas y nos frontean No subestimen al que no, dicen no No subestimen al que no, dicen no No subestimen al que no, dicen no Te lo he visto hablar, y después no sé no Petrujillo habla, quita la calma y carola Tengo un par de cazadores, 24 horas A tu cazadora, cerca de mi sola Se ponen belletas cuando ven mi pistola La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros pasamos tiempo haciendo que las cosas pasen Mientras que a ustedes les pasa el tiempo y no hacen nada El dinero y los cojones una vez salieron a pasear Se metieron en un problema y adivinan quién se queda a pelear El dinero por más que lo tengas, si no tiene valor no te pongas a frontear La vida es rara y te puede probar, cualquier cabrón te puede traicionar Por eso si con mi vida cara, gana la tuya, no se compara Nosotros pichando y tu gata bailando, el flow de rabo y la mara No sigue fluyendo, yo me siento estupendo También tengo una gasta que tenía otra gasta, y ella la que dispara Te cuido que no te encuentres, tú desalmado por la ciudad Yo con mi pistola, yo siempre ando con delincuentes Me la confunda, cobardea, con humildad Que salgamos al pistola El pistola, el pistola, el 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 pistola Tengo un par de cazadores que no se alejan Los amigos se desvelan, ellas tían, no boxean Los ven y se bloquean, cuidado que dormir no te vean Cuidado que la calle está fea Están bajando un par de cazadores y no frontean Hay un par de cazadores que no se alejan Conmigo se desvelan, ellas tían, no boxean Los ven y se bloquean, cuidado que dormir no te vean Cuidado que la calle está fea Están bajando un par de cazadores y no frontean Y no frontean Bising to me Nosotros fronteamos en cualquier ritmo Bravo Alejandro Arcángel, que maravilla Leyenda No... 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 No...